... Bueno, último bloque del programa y vamos a hablar un poquito de artes plásticas porque les cuento que el artista Eduardo Pla inauguró en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta una retrospectiva sobre sus 40 años en el arte multimedia. Allí se puede ver gran parte, gran parte de la producción de Pla. Están las esferas rayadas con colores estridentes que se exhibieron acá, ¿se acuerda? En la fuente del Museo Nacional de Bellas Artes, acá muy cerca de Canal 7. Yo recuerdo, venía con el coche para el canal y las veía, esas enormes esferas, ¿no? Muy llamativas ahí en las piletas en frente de Bellas Artes. Después se replicaron con distintos tamaños y motivos las esferas en varios eventos del país y del mundo. También están acá diseños de telas y de muebles, retratos de íconos religiosos y populares, naturalezas muertas, acrílicos, videoinstalaciones y muchísimas animaciones digitales. Tantas que a veces cuesta identificar las obras que pertenecen al campo de la publicidad y la decoración y las que son dominio del mundo del arte. Leí por algún lado que dice Eduardo Pla, no tengo ningún problema en trabajar a pedido. Todos los artistas lo hicieron toda la vida a lo largo de la historia. Hago lo que me piden, pero nunca algo que no quisiera. Aclaro. Esta muestra va a estar hasta el 4 de diciembre, acuérdese, en la sala Cronopios del Centro Recoleta. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Acuérdese que estuvo hoy con nosotros el director de teatro, dramaturgo, y director de teatro Javier Dolte. Ahora en diciembre paran las obras, es el mes que se toman los artistas para descansar. Y el mes que viene ya se podrá ver de nuevo Filosofía de Vida, con Alfredo Alcón, Rodolfo Bevan y Claudia Lapacó. Lluvia constante y 4D óptico, tres obras de Dolte en cartelera. Comentábamos con él esa capacidad enorme de trabajo que tiene, ¿no es cierto? Porque simultáneamente hace varias obras, tanto en el teatro comercial como en el teatro under. Y acuérdese del libro de Ana María Lluva, Fenómenos del Circo, como dijo ella, micro relatos o relatos brevísimos, relatos brevísimos de Ana María Lluva. Y este extraordinario libro del que hablamos con Andrew Graham Mule, el que usted sabe fue director del diario Buenos Aires Herald, de poesía argentina para el siglo XXI. Traducción al inglés hecha por Graham Mule de excelentes poetas argentinos, con la idea de que esta traducción sirva, sea un elemento más de los tantos que se están utilizando hoy para llevar a nuestros escritores, a nuestros artistas al exterior. Recordemos que está el programa sur de traducciones, con la embajadora Magdalena Fajlás, que se inició auspiciado por la Cancillería en la Feria de Frankfurt, cuando la Argentina fue invitada a la Feria de Frankfurt, y que por suerte se continúa como política de Estado. O sea, hay una política de subsidio a las traducciones de autores argentinos a distintos idiomas. Y con todo esto estamos intentando, y se está logrando, que nuestros artistas, en este caso nuestros escritores, sean cada vez más reconocidos en todo el mundo. Porque si hay algo que tenemos en la Argentina, son grandes artistas, grandes escritores, y muchísima gente trabajando en una cultura que realmente nos enorgullece, es fuerte, y es la que tratamos de difundir acá todas las semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos, acuérdense que nos vemos el sábado que viene, como siempre hasta ahora, en Los Siete Locos por la Televisión Pública. Muy buena semana para todos. Muy buena semana para todos.